con esa difícil relación con las mujeres. El otro dato, para reunir, como os he dicho, primero una familia con no muchos medios, una historia romántica bastante complicada y por último una pésima salud. Desde que es pequeño se pone enfermo constantemente, tiene que cambiar de trabajo y de localidad con bastante frecuencia porque se pone malo con mucha facilidad. Para rematarlo, en la guerra civil, como recordaréis, si habéis leído el libro, le pega un tiro que nunca ayuda a la salud de uno. Fue un balazo bastante limpio, pero le dejó secuelas en el pulmón que probablemente acabaron desembocando en la tuberculosis que le produjo la muerte. La familia, aunque no tenía medios, tenía ciertas aspiraciones y lograron, primero, que fuera a tener a dos muy buenos colegios, San Ciprians, donde estuvo hasta los 12 años, y luego el famoso colegio de Itón, donde logró entrar gracias a una comarca. En los dos casos, entró en los colegios gracias a Sendas Becas. No le gustó demasiado ninguno de los dos colegios, era una persona que se llevaba bastante regular con la disciplina, pero así como San Ciprian sí que fue un alumno muy destacado, hasta el punto de que logró una beca para acudir a Itón, sin embargo, en Itón no encontró su ambiente, o encontró otros ambientes que le divertían más, pero académicamente no fue su mejor momento. El resultado de eso es que para poder ir a la universidad, para que sus padres no se lo podían financiar, necesitaba conseguir una beca, que ese mal rendimiento académico le impidió conseguir. Así que tuvo que buscarse la vida y probablemente por una cierta atracción por el este, por el oriente, donde había nacido, donde su padre seguía viviendo, decidió enrolarse en la policía imperial británica. Se fue a Birmania, estuvo en Rangún, que era probablemente la ciudad más grande de la región, y muy pronto, con apenas 20 años, entre sus compañeros de generación estaban jugando al cricket, esas cosas que hacen los universitarios ingleses, escuchando clases sobre Homero y Virgilio, él estaba a cargo de un departamento de Birmania y a cargo de la ciudad de 200.000 personas. Es decir, que muy pronto asumió responsabilidades muy fuertes en un entorno donde la opresión imperial le creó unos fuertes problemas de confidencia. Hay dos relatos muy famosos de Orwell, que publicó mucho después, que es un marcamiento que escribió en el año 31, que se publicó más tarde, y mató a un elefante. Son dos relatos nacidos de su experiencia en Birmania y en los que se puede percibir bastante bien esa alineación entre una persona sensible y con un fuerte sentido de la justicia y de la justicia social, que sin embargo se ve en una posición de autoridad y obligado a ejercer una autoridad con la que no se siente en absoluto común. En el año 27, un poco con la tónica esta de las enfermedades que os comentaba antes, coge el dengue, que es una enfermedad tropical que puedes coger hasta tres veces. La tercera vez es letal, la primera vez no pasa nada. Con motivo de esto le dio un permiso y se volvió a Inglaterra donde decidió no volver a la indección que había tenido suficiente. Es curioso porque durante su estancia en Birmania fue un oficial muy extraño dado que no se mezclaba apenas con el resto de los oficiales y con el resto de los ingleses se mezclaba muchísimo con la población local y se llevó a aprender birmano. Yo no lo he intentado pero sospecho que birmano debe ser un birman bastante complicado. Con el cual su interés por conocer la realidad del sitio donde estaba es bastante destacado. A su vuelta en Inglaterra como os digo en el año 27 empieza a mirar alrededor suyo y a darse cuenta de que también en Inglaterra se producía el mismo fenómeno de opresión y de exclusión social que había visto y que tanto le había impactado en Birmania. Y comienza a hacer pequeñas expediciones de exploración sobre todo por Londres, por el Eastern tondinense, por el campo que rodea a la gran ciudad para descubrir las condiciones en las que viven los pobres de su país. Su vocación literaria yo creo que se puede decir que había empezado de bastante joven. En el que le faltaba probablemente fuera un tema y encuentran este tema de los pobres y de la injusticia social algo que realmente le motivaba y le espoleaba a escribir. De esa época empezando sus colaboraciones con la prensa, con pequeños periódicos y pequeñas publicaciones británicas y al cabo de poco tiempo, en torno al año 28, se va a París atraído por la cultura francesa para buscarse allí la vida. Empieza a trabajar en un par de revistas, colabora con publicaciones tanto francesas como inglesas, pero de nuevo enferma, enferma bastante. En el hospital donde está le roban todo lo que tiene, por lo cual le dejan ser muy duro y se ha obligado a trabajar en una serie de empleos bastante menores, pues lavando platos en un restaurante, cosas muy en el nivel más bajo de la escala laboral. Lo cual le sirve para conocer, igual que había conocido la parte más pobre de Londres e Inglaterra, la misma capa social en París. Fruto de esas dos experiencias fue, más tarde, su primer libro Sin Blanca en París y Londres, que es, como os decía al principio, el que hemos publicado aquí hace tres o cuatro meses, que aparece por primera vez en Inglaterra en el año 33, después de haber sido rechazado por una infinidad de editoriales. Otra constante, aparte de los rechazos románticos, los rechazos amorosos, fueron los rechazos editoriales. Solver fue un escritor que triunfó muy tarde en su país. Tenía cierto prestigio desde los años 30, pero no fue hasta la publicación de Rebrero en la Granja en el año 45, donde realmente llegó el éxito y el reconocimiento popular. Así que a todos estos sufrimientos y padecimientos que tenía se puede añadir las dificultades que siempre encontró para que le publicaran prácticamente cualquier cosa. Incluso más adelante, cuando ya había publicado varios libros, sus ideas políticas, sobre todo su denuncia del estalinismo en la guerra civil española en la Granja de Cataluña, le produjo grandes problemas porque las editoriales que los argentinos le habían publicado eran todas de tendencia bastante izquierdista y era en el año 36 empeñaba un preludio de la segunda guerra mundial y cualquier crítica a la Unión Soviética y a Stalin era muy mal recibida, por lo cual realmente tuvo bastantes problemas para publicarlo, igual que le pasó después también con la Rebrero en la Granja. Después de la etapa parisina vuelve a Inglaterra y trabaja durante bastantes cuatro o cinco años en una serie de trabajos en el primero en una librería, fue un librero durante bastante tiempo, tiene dos ensayos maravillosos que creo que están aquí, Memorias de un librero y un ensayo genial que se llama Libros contra cigarrillos, donde hace una comparación del coste de los libros frente al coste de los... ¿Recuerdas de un librero? El coste de los libros frente al coste de los cigarrillos y explica por qué es imposible que los libros compitan nunca con los cigarrillos por su mayor coste y el menor disfrute que dan a las cosas culturales. Trabaja de profesor en varios colegios y de instructor privado también con varias familias y finalmente se empieza a tomar más en serio su carrera literaria y se centra en terminar el primer libro que es Sin Blanca en París y Londres. Encuentro un agente literario Renard Moore que le ayuda a encontrar un editor y toma una decisión trascendental. A todo esto llevamos un rato hablando de George Orwell que no se llamaba George Orwell se llamaba Eric Arthur Blair y fue solo en ese momento en el año 33 cuando adopta el pseudónimo de George Orwell. En una famosa carta a su agente que está en este libro no se importa que de vez en cuando haga poco la nota de los libros proponen cuatro pseudónimos un es Kenneth Miles otro es George Orwell en la famosa carta la nota de los léctricos que no se espera la nota de los léctricos que se espera